Hola chicas, ¿qué están? Bueno, aquí les traigo el nuevo tutorial inspirado para mamis que están embarazadas, espero que les guste, que sean los consejitos que tenemos ahí, es un maquillaje muy natural, muy rapidito, muy práctico, solo que mi modelito de hoy quería pestañitas, entonces ahí como que les voy a incluido el tutorial como poner pestañitas una por una, les ponéis los comentarios y nos agreguen una reunión en esta talla de aquí, vamos a seguir. Voy a corregir solamente unas cogesis que ya tiene aquí, corrector. Ahora voy a poner la base para párpados, esta de Google Play. Ahora voy a colocar este color aquí, que es el Punch Day Head. Ahora voy a poner este aquí, para eliminar un perro de arriba. Y ahora, este marroncito, voy a poner aquí en todo el rendimiento. Ahora voy a coger mi chica de Sigma, para el color. Ahora voy a coger este marroncito, que es el más falso, voy a darle un poquito de brillo. Ahora con mi lapicito marrón Lo que sea bien cremosito No lo voy a delinear en negro Ahora voy a coger mi hielito con otro papón Muy bien. Ahora cojo una pestañita y le voy a poner solo la base de la pestaña en un pegamento. Voy a agarrar bien pegadito la base, pongo y jalo. Entonces ya pasé el pegamento por toda la pestaña, suelto y voy a agarrar un poquito. Pongo la base, levanto, pongo, jalo un poquito para pasar el pegamento y la vuelvo a poner ahí. Comienzo siempre del medio para poder guiarme, no comienzo del principio ni del final. Voy a empezar del medio siempre y poniéndola entre las pestañitas. ¡Gracias! 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 lo hacemos en un tutorial como este lo pueden encontrar en la página de Facebook en el link arremate total ahí lo usan y gracias a ustedes este es el make up terminado espero que les haya gustado es para una mami que es embarazada muy ligerito, muy tranquilito solo que hoy ella quiso pestañita se ve mucho mejor gracias y 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